Y hola a todos, aquí Juan Let's N en un nuevo, nuevísimo video. El día de hoy estamos en Mods de Sonic Generations. Ahora sí que lo he dicho bien. Y como pueden ver, estamos en la segunda parte de Mods con el Sonic de la película en niveles de Sonic Unleashed. El día de hoy, vamos a ir a jugar uno de mis niveles favoritos, Rough to Run. A ver qué tal se nos dará. Así, nada más llegar e iniciamos, porque justamente estoy grabando esto nada más haber terminado el video anterior. Así que, estoy calientito, estoy muy calientito. Así que, vamos a comenzar con esto de una vez por todas. Vamos a movernos más rápido. Ahora que lo pienso, el Sonic de la película habrá corrido por algún lugar parecido a Spagonia. No que yo recuerde que ocurrió... Sonic corrió por Europa, sí, pero por Francia. Y no sé si esta buena cuenta como Francia. ¿Por qué va ahí también? Ah, Dios. Esto no me gusta. Ahora sí que sí. Un poquito de velocidad para esta vida, por Dios. Esta vez intentemos no pillar en los niveles. Sí, soy consciente que en el video anterior pillé. Pillé un poquito en los niveles, estaba un poquito ansiado. Ahora sí, estoy más despierto, estoy más agudizado. Evitemos que estas cosas nuevamente pasen por acá. Un poquito de velocidad, un poquito de velocidad y saltamos en este lugar. ¡Qué bonito es esta ciudad! ¡Oh, what! ¡Qué p*** así! ¡Woo! ¡Woo! Me encantan estos visuales. Rendo por aquí. ¡Epa, le Sonic! ¡Eso es! ¡Nada! Mal el tiempo. ¡Pap, ap, ap, ap! ¡Qué bonito! ¡Por esta agonía! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Cosentón! ¡Todo lo que hay por acá! Vamos a ir por acá. Y ahora sí que sí. Y con mi turbo, destruye a los robots. ¡Epa, le! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Hasta que me estrelle! A ver, Sonic. A ver, robotsitos. ¡Epa, le! ¡Ey! Que no me vas a pillar el día de hoy, no me vas a pillar. Esta vez, yo te voy a pillar a ti. ¡Pim! Eso suena un poquito amenaza. No me vas a parar acá. ¡Oh, qué locura! No sé. Siento que este mod con el Sonic de la película trae un poquito de variedad. Y realmente me gustó muchísimo la aceptación que tuvo el video anterior del mod de Sonic de la película. Así que por esa razón, nuevamente lo traje esta vez con un nivel hecho de Sonic Unleashed. Que soy consciente que a todo el mundo le gusta Sonic Unleashed. Así que a mí también. A mí también, la verdad. Me gustó muchísimo esos niveles tan frenéticos y tan largos que me parece una maravilla. Eso es, por acá. ¡Oh, quedamos muy bien! De hecho, creo que se nota un poquito que Raptor Rom es mi nivel favorito. Que Estagonia es mi nivel favorito de Sonic Unleashed. Uno de mis niveles favoritos, la verdad. Porque no he pillado. No he pillado aún, pero ¿saben lo que dicen? Siempre que uno abre la boca, pasan cosas. Y esta parte, sinceramente, es un dolor de cabeza. Así que... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Eso es. Fantástico. Asombroso. ¡Uy! Por poco. Por poco pillo. Y esto es por mi culpa. Por mi culpa, poco pillo. Por poco pillo por mí. Por mí mismo. Por nadie más. Eso es. Saltamos por acá. De momento dejemos que el juego se juegue por sí solito. Vamos en este lugar. Me encanta. Me encanta muchísimo este modelo también. Yo lo comenté muchísimo en el primer video que subí. Que comentaba que me gustaba muchísimo cómo se veía este modelo de Facebook. Que era el de la cámara de realidad virtual. Y que me pareció una pena que casi no se usa mucho en los mods. Ya que se usa el de Sonic Dash. O un modelo original que haya salido ahí. No sé dónde salió ese modelo original que usan para el mod de Sonic Forces. No me gusta. O sea, no me gusta la cara que tiene. Es un poco extraña la verdad. Pero vale. Vamos per acá. Eso es. Fantástico. Uy. Qué bueno que nos fue el robot central, ¿no? Hmm. Es solamente el de robot de la derecha que está tirando los rayos láser. Solamente quedas tú, ¿no? Solamente quedas tú. Y esta vez pillaste un poquito. Por acá. Uf. Vale. Eso es. Eso es. Muy, muy bien. Ahora vienen más robots. Cuando viene... Uy. ¿Cuándo vendrá el gran robot majestuoso? El día de la mañana. Está bien. Y por acá. Hemos culminado. Con casi 999 anillos. ¡Ojo! Casi 999 anillos. Por muy poco nos saca un rango S. Por muy poquito. Muy bien nos fue en este primer nivel. La verdad creo que se nota que estoy más calientito. Así que vamos a ir acá. Sabana Citadel. Me gusta este nivel. Me gusta este nivel. Vamos a inspeccionar un poquito más estos lugares. A ver con Sonic la película. Imaginemos que Kala está escapeando de Eggman. ¿Qué harías tú? Si estuvieses escapando de Eggman. ¿Correr como Sonic? Creo que será un poquito difícil porque... Pues no eres Sonic. Chalo. ¿Cómo que? Mamá. No soy Sonic. Vamos a seguir por acá. Eso es. Un poquito sad que no podamos ser Sonic. La verdad. Pero ¿saben qué? Sí podemos ser quien controla a Sonic en los juegos. Big Brain. A ver. Fantástico. A ver por acá arriba. Soltamos. Avanzamos. Más cositas que estamos viendo. Qué bonito. Qué interesante se ve todo esto, ¿no? Otro pezón. Eso es. Corre Sonic. Corre a toda velocidad. Eso es. Corre. Conseguimos un montón de anillos que... Son muy encantadores. Son muy golosos esos anillos. ¡Ey! Eso me ha gustado. ¿Cómo se escuchó? A ver. ¿Para aquí arriba? Corre. A ver Sonic. Hay cosas que tengo que comentarte. Vas demasiado rápido. Vas demasiado rápido para mi... Mi procesamiento. Eso es. Me sorprende muchísimo que todo vaya... Que todo de momento está yendo tan bien. Porque tengamos en cuenta... Que estoy... Que tengo tiempos en jugar los niveles de Sonic Unleashed. Así que... Me sorprende que vaya... Decentemente. La verdad. No voy perfecto bajo ninguna circunstancia. Bajo ningún concepto. Pero ahí. Voy bien. No voy mal. Eso es lo que más me sorprende. La verdad. ¡Wii! Tampoco es que sea ahí como que... Uy. No sé jugar Sonic. Sé jugar Sonic. Creo. Pero... Sobre todo Sonic Unleashed siempre se me ha dificultado. Así que... Estoy sorprendido. Déjenme sorprenderme por una vez en la vida. Eso. ¡No! Uy. 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 Ahí desperté el Ultra Instinto. ¡Woo! ¡Corre! Muy bien. ¡Oh! Hemos llegado. Y no perdí anillos. Eso es lo más sorprendente. Solo me tropezó una vez. Pero nos fue muy bien. La verdad. Estoy muy sorprendido. ¡Wow! Vamos súper bien. Vamos súper bien. Un último nivel más. ¿Cuál podría ser un último nivel más? Jugaría este. Pero sí. Vamos a jugarlo. Vamos. Ya que estamos vamos a jugarlo. El nivel de la jungla. Muy complicado. Nada más empezar puede que pillemos. ¿Por qué? Bueno. No pillamos. Porque si tomamos el turbito que te da Sonic Generation de la habilidad de... Sales más rápido. Es casi que imposible reaccionar en el primer paso rápido. Es muy muy complicado reaccionar aquí. Eso sí lo recuerdo porque eso recuerdo que lo jugué. Muchísimo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ir por el camino que me está marcando mejor. Porque al parecer el otro camino me... Me ha trolleado. Me ha trolleado. Las cosas como son. Además me han trolleado. A ver. ¿Sabes? Porque... ¡Wiii! Eso es. El Chems. ¿Qué piensan del meme de Chems? A mí me gusta. Es el meme del perrito. Me parece muy chistoso. La verdad que siempre sale el perro pequeñito con el perro grande y todo. Todo mamadísimo. Me da gracia. Y hay unos cuantos que me sentí como que... Me siento un poco atacado. Porque... ¡Uy! Porque uno decía como que estudiantes de la universidad en los primeros semestres. Como que me acuesto súper tarde estudiando. No sé qué. Estudiantes de la universidad cuando ya van por mitad o finalizando la carrera. ¡Uy! Ya son las... Y que... ¡Uy! Ya son las 11 de la noche. Retarde a mi Mir. Sí. Y sí me pasa la verdad. Como que... ¡Ah! ¡No! Recuerdo que varias veces me he trasnochado. Estudiando. Y actualmente ya casi no lo hago. Actualmente es como que... ¡Hum! Ya son las 11 de la noche. Retarde a mi Mir. A hora de... Y no sé con... ¿Es con San Pedro? No, no. San Pedro es cuando te vas a morir. No, no. Olvíde eso. Olvíde eso. Cuando te vas a morir es con Morfeo. Eso. Con Morfeo. Y que yo pensando y que... Ahí te voy San Pedro. Pero no. Cuando te vas con San Pedro. Es cuando te vas a... Te... Cuando te vas a morir. O sea. Cuando te vas con San Pedro. Es cuando te vas a morir para toda la vida. Sí. Un poco... Tétrico la verdad. Dios. Los frames. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Iba tan rápido. Que me ha caído eso en toda la cara. ¡Oh, Dios santo! A ver. Tenemos un camión de gong. Perciéndonos. En este caso es un camión ecológico. Dios. También los frames están... Como que pillando un poquito, ¿no? Los frames están pillando demasiado en este... Es que Jungle Ride es el nivel más exigente de todo este mod. Así que... Creo que es normal que esté pillando. Tengamos en cuenta que no estoy grabando mi PC. De todas las vías en el PC de mesa. Y curiosamente este PC de mesa es ligeramente más débil... ¡Dios! Los frames. Que el PC que tengo... Que uso... Que frecuentaba para grabar. Por lo tanto... Esta cosa... Estas situaciones podían pasar. Y qué locura. ¡Dios! Qué locura. Ahí tengo que... Centrarme un poquito. Vamos a avanzar. Con calma. Vamos a calmarnos. Nuevamente. Paso lento pero seguro. Paso lento pero seguro. Paso lento pero seguro. Muy bien. Eso es. Perdonen si se ve muy mal de frames. Pero les digo. Esta parte es un poquito más exigente. La verdad. Uf. Ya. Puedo respirar. No. Aún tengo pocas frames pero... Es un poquito... Es un progreso. O sea, creo que es un progreso. Avanzamos. Uf. Uf. Tengo que procesar todo lo que he visto. La verdad. Tengo que procesar todo esto. Con calma. Uf. Calma. Cálmate Juan. Cálmate PC. Uf. Uf. Genial. Oye. Eso fue un poco rocero. De la que me salvé. De la que me salvé. Ahora mismo estoy actuando por inercia. ¿Sabes qué? Te siempre digo. Eso es bueno de a paso lento pero seguro. Eso es un dicho muy sabio la verdad. Oye. Cálmate. Juan. Piensa bien las cosas. Piensa bien las situaciones. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Uf. Tengo que pensar muy bien lo que estoy viendo. O si no pillaré. Ya creo que son conscientes de que voy a pillar. Uf. Ya. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad más o menos. No estoy seguro. Uy. Eso es. Nos utilizamos por acá. Ahora sí que damos una velocidad decente. Espero. Sería muy triste que nos aplastase esto. La verdad sería. Sería demasiado triste que nos aplastase. Pero ¿saben qué sería más triste? Que se caíse en la plataforma. Sería muchísimo más triste. A ver. Eso es. Aquí. Hay que ir. Con calma. Eso es. Con calmita. Con calmita. Paso lento, pero seguro. Yo creo que una tortuga me puede ganar. La verdad. Uf. Corre. Espérate. Que acá hay. Vi algo. Bonito. Ahora sí que sí. No. Sí. No. Sí. No. Creo que no. Creo que no. Ahora sí que sí. Eso es. Bonitas volteretas. Bonitos lugares. Y hemos llegado. Creo que estamos al final. Creo que estamos al final. Creo. Espero. Añoro. Con que esto ya sea al final. No. Seguimos acá. A ver. A ver, Sonic. A ver, Sonic. Eso es. Saltamos acá. Uf. No, 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 no. Dios. Listo. Ahora escalamos acá. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Eso es. Fantástico. Cuanto más, cuanto más me faltará. No tengo ni idea. Pero. Creo que estamos muy cerca. Creo que estamos muy cerca. Estamos a punto de culminar esto. Esperemos. Esperemos, esperemos, esperemos. Uy. Por acá. Eso es. Uy. Capale. Epale. Epale. Acá. 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 A ver. En Sonic Unleashed. También se motivaron muchísimo con el diseño de nivel. Déjenme decirles. Se pusieron súper creativos. Como que. ¿Cómo hacemos que esto sea? Más original. ¿Cuál era la probabilidad? ¿Cuál era la probabilidad que eso pasara? ¿Cuál era la probabilidad? Eso es. Ya hemos llegado. Creo que por aquí dejaré el video del día de hoy. Realmente espero que les haya gustado muchísimo. La manera en que he pillado aquí. No ha sido normal. No ha sido para nada normal. Pero bueno. Realmente espero que les haya encantado. Ahora sí que sí. Con todo esto dicho. Juan Etzen. Se despide y. Chao. 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 Gracias por ver el video.